El día regalé. Por amor, por amor, aprendí a llorar. Nada yo te pedí, pero tanto me das que mi mundo lo has hecho cambiar. Yo que a nadie creí, hoy que tan cerca estás, por amor, aprendí a llorar. Aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero no aprendí a olvidarte. Aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero nunca dejé de soñarte. El ayer se marchó como aquella canción que yo nunca llegué a recordar. Mi tristeza voló, ya me sé la lección. Por amor, aprendí a llorar. Ya te puedo abrazar con la misma emoción que por miedo solía guardar. Hoy te voy a entregar más que mi corazón. Por amor, dejaré de llorar. Aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero no aprendí a olvidarte.